Primer momento del vídeo, ni siquiera he saludado, todavía ni lo voy a hacer Pero atención, estaba buscando un lotat, sigo con ello, por eso no había empezado todavía Digo, coño, un lotat Pero mirad lo que tengo aquí delante Mira, atención Y no me refiero al boss, me refiero a esto Me refiero a este masquerade, no le veis nada raro Es un shiny, efectivamente Es un shiny Va y me sale un masquerade shiny Me cago en la leche, otro shiny Otro shiny Toma Jeroma Lo he visto y digo, me cago en la leche otra vez No me lo puedo creer Hay que voy a estornudar Ay, perdón Ay, Dios mío Otro shiny, es que ni me ha sorprendido He dicho, eso es un shiny Voy a grabar Y ha sido, pues vale, pues lo graba Espérate, voy a, no voy a gastar otra Ahí está Acojonante, me he quedado flipando Digo, bueno, pues no Bueno, realmente no tanto como otro Pero ha sido Hay que decir que creo que masquerade es el más fácil Si tienes puesto la tercera generación Ha atrapado Pues otro shiny más Y ahora un boss rojo Que por cierto, boss y shiny a la vez Cada cual hace lo que... Dios, no sé que me ha hecho Duérmele No da igual que te mate Se fue a dormir, perfecto Vale, pues tienes que matarlo tú, Latios Sigue durmiendo Ha hecho derribo Pues nada Pues hasta luego Latios subió de nivel Incluso cuando ha muerto Carta, pregunta, pila Salmuera Un ataque de agua Bravo Salmuera Piedra alba Y banda recia Salmuera Madre mía Por cierto, ¿dónde está mi repartir? Creo que lo tiene alguien del PC Ah, Vigorod lo tiene, claro Pues un masquerain shiny Y un boss rojo Y me ha dado Un ataque de tipo agua Que me ha hecho más ilusión ¿Qué es esto? Ah, un burpin Que me ha hecho más ilusión Que... Que el shiny prácticamente Es que... Ha sido muy raro Ha sido muy raro Es que... Es que... Además es que... No... No... No entendéis el... El... El background El fondo de la cuestión Y es porque estaba pensando yo ¿Podré quitar un Pokémon en particular? Porque de día Solo hay masquerains En el pantano Digo, ¿solo hay masquerains? Pues... Quita los masquerains Y justo va Y sale un masquerain shiny Tócate las narices De flipar Por eso estaba yo diciendo Bueno, es como una broma del destino, ¿no? Por eso estaba yo así Pero bueno Ya en el siguiente corte Intentaré saludar Ja, ja, ja Muy buenas compañeros del metal Ahora sí después de 3 minutos Saludo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Voy a dormir ahora Pero... Pero... Tengo que... He colocado un poco los Pokémon Porque tenía ya la primera caja Repletita de Pokémon Como veis A ver Ves aquí ya Ya he liberado un poco Y voy a sacar a Vigoroth también Para seguir leveándolo Y... Pues ya de segunda Bueno, de segunda va De segunda ya está La tercera Tengo aquí un hueco Que no sé por qué tengo este hueco aquí Creo que es este Creo que es el hueco de este Eh... Bueno, como veis Pues voy a llenar la tercera caja ahora mismo Y todavía quedan Todavía quedan bastantes Todavía quedan por atrapar El que va a salir del huevo Es Tiroge Que es de la segunda Y... De la segunda Que me queda Ho-Ho Entei Suicul Y los de intercambio Supongo, ¿no? Digo yo Digo yo Bueno, voy a dormir Y... Voy a seguir buscando al hombre Es que... Bueno, al hombre Al Otat Pero es que Tiene que haber algo mal Tiene que haber algo mal Así que... No lo sé Voy a... Voy a investigar un poquito Y... Y ahora os cuento Pero antes de parar Voy a aprenderles al... Voy a enseñarles al Muera A Slowbro Al fin Un ataque de tipo Agua Eso sí ¿Cuál le voy a quitar? Porque le voy a tener que quitar Maldición Que es el movimiento Que yo hago Para no hacerle daño Pero... Voy a tener que gastar una Pokémon de la que sea Para tenerles Para tener Salmuera Básicamente Venga Voy a tener Salmuera Venga Toma por saco Salmuera 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 Al fin Un ataque de agua Ya Slowbro Puede matar A los de Roca Él perfectamente Ahora solo tiene que subirlo De subir de nivel Y tal Pero... Pero bien Pero bien 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 Tengo a Vigoroth Aquí con el repartir Así que estoy listo I'm ready ¡Oh! Lotat Que sale debajo del agua Tócate Las narices Que sale Debajo del agua Eso yo no lo sabía Y me cago en tu tía Atrapado Toma ya Sí señor Madre mía Al fin Al fin Y ese que nada Quién es Que si es otro Lotat Lo atrapó Ay Lotat Atrapado Sí Ahora solo tengo que levearlo Porque Paso De buscar otro Ahora a buscar un hombre Que no tendría sentido Si está debajo del agua El hombre Tendría sentido Si está En la tierra Aunque podría estar En el agua también Porque es de agua Pero ya me entendéis Ay Lotat Sí Ay que ilusión Me ha hecho Ay que ilusión Me ha hecho Es más Creo que voy a ir A levearlo Ahora mismo O sea Ahora Da igual que esté Vigoroth primero Le quiero levear Ya 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 Dámelo Dámelo todo Dámelo todo Espérate Primero El repartir Es mío Dame ese Lotat Ay Dios mío Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno pues me voy a La plataforma de Depose Ay Ay que tengo Mira Atención Clampers Atención A los Clampers Ah pues no Mira Es verdad Que Pelipper También es de la tercera Digo Atención Que van a salir Clampers A saco Pero no También está Corfis Que por cierto A Corfis Lo tengo No tengo A Corfis Ostras A Corfis No lo tengo Después de Un millones Que he visto De Corfis Tengo a A Crowdown No Bueno pues ya lo tengo Otro más Si por eso No hay problema Lleves tú Si es así de sencillo Yo me lo pongo fácil Pues nada Pues voy a poner ya Todas las generaciones De nuevo Para levear con Los Slowbro Y si sale con Dragonite Y demás Así que Ahora volvemos Pues ya está Ya está Lotad evolucionando Solo he matado Tres Slowbro Nada más No se necesita Nada más Para evolucionar Al Lorat Al Lorat Así que Tampoco pasará Y el Pelipper Me quiere atacar Hostia Es enorme Es enorme Uh Pelipper ¿Me querías atacar? Parece que ya se le ha pasado el asunto Mirad 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 Es enorme El hombre No tengo aquí la piedra Pero vamos a evolucionarlo Ya O sea Ya 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 Hoy creo que voy a evolucionar Por nivel Alguno Hoy creo que sí Vamos a por la piedra Y a que evolucione Básicamente Piedra Agua Toma Para ti Porque me da igual Los ataques que tengas Porque no Chicos Me he quedado ahí Pilladísimo Porque digo Pero voy a consultarlo Pero no No Es que mirad No evoluciona No evoluciona Toma la piedra Cómetela Porque No Todo O sea Ludicolo evoluciona Por piedra Agua Sin más Claro Es que para eso Me has hecho crearme dudas Por nada Ludicolo Pero el que ¿Por qué no evoluciona? ¿Será por el nivel? Es que no tiene nada que ver O sea Eso es De toda la vida Se puede evolucionar con piedra Al nivel que te dé la gana Si evoluciona con piedra Claro What? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Y en la wiki No pone nada Lo he consultado en la wiki No pone nada Pero nada 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 No sé Dice que evoluciona Por ludicolo Con una piedra agua Normal Normal Porque es lo que hace No tengo ni idea De lo que está pasando Pero ni idea Ni idea ¿En serio me está vacilando Otro shiny? No me lo puedo creer ¿Otro shiny? ¿Dos shinies en un episodio? ¿Pero qué pasa? Ja, ja, ja ¡Ay, ja, 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 La casualidad podría ser, pero Estoy aquí porque estoy subiendo al hombre de nivel Digo, yo que sé, a lo mejor tiene que subir un poquito Más o por comprobar A ver si hay algún bug o algo, pero El 25 He probado el 25 y Y no Y no Y no Y no evoluciona No hace nada No hace nada con nada O sea, esto Otro shiny, un Zelda shiny Muy feo, por cierto Pero, otro shiny Yo no he tocado nada, eh O sea, yo para qué voy a tocar nada Si ya me salían de antes Pero Otro shiny, hoy Un Zelda Que modelo antiguo, feo y demás Pero otro shiny, al fin y al cabo, a mí me vale Aunque esta vez No sé si lo voy a evolucionar, bueno, tengo una piedra de sobra Así que a lo mejor sí que lo evoluciono Vale, está el 30 Está el 30 Si no quiere evolucionar ya Mirad Bueno, escuchad Esperad un momento Uy Escuchar, eh No te vayas Ven Escucháis, ¿verdad? Pues nada No quiere evolucionar No evoluciones No evoluciones Puto lava Mira, un dragonite ¿Qué pasa? Tengo que Voy a ir a cambiar Por lo del nombre Pues chicos Eh Lo que haré es hacerme Un spawn de ludicolo Creo yo Porque evoluciona con piedra agua Lo pone en todos los lados Así que No sé Yo no sé qué hacer ¿Qué? Nada, macho No la quieres A lo mejor está mal Y lo que quiero es una piedra hoja No lo sé No lo sé Pero es una piedra agua Seguro Lo que necesita el hombre Seguro es una piedra agua Ya no porque lo ponga en la wiki Sino porque me acuerdo Es una piedra agua Es que no tengo piedra agua Ojalá la gasté Claro, porque no iba a necesitar más Pues la gasté, claro Pues no lo sé, macho Yo Yo lo he intentado Yo lo he intentado Que no quede ahí, eh He subido hasta muchos más niveles Eh Venga, pues Vamos a dejar al hombre Es el de Shining Vamos a dejar también al Corfix por aquí Tal, tercera caja llena Vale, ¿a quién subimos de nivel ahora? A Electrike, por ejemplo Pues nada, pues Eh, va a ser Voy a levear todo el rato Prácticamente O sea, voy a ir evolución, 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 evolución Unos cuantos por lo menos Porque además es bastante fácil con Raichu Así que, bien Atención Que acaba de aparecer un legendario En Deep Ocean Y yo no tengo a Lapras Si es Quien yo creo que puede ser Kyogre No lo puedo ver ni de coña Es que no se ve No se ve nada Se ve un pelín Pero lo más profundo no lo veo Que es donde puede estar Kyogre Lo estoy viendo Lo estoy viendo Está ahí abajo, ¿verdad? Es eso de ahí abajo Es eso de ahí abajo Creo que lo he visto Creo que lo he visto ¿Dónde? Pues no lo sé Ahora me he perdido Estoy levantando ahí la cabeza Como un perrillo A ver si veo algo Pero Ahora ya me he bajado Y ya no puedo subir ¿Dónde lo he visto? Ahora ya me he despistado A lo mejor me lo he imaginado Puede ser que me lo haya imaginado Es que no veo nada, macho Es que no me puedo subir a Latios ¡Ya! ¡No! La he cagado Encima me lo he imaginado ¿Verdad? He visto una sombra Y creía que era él No, 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 no ¿Lo sigo viendo? No Eso no es Eso es lo que había visto Yo creo, ¿no? Es que no sé si es No, no hay nada ahí ¿Verdad? Me lo estoy imaginando Sí, me lo estoy imaginando Ha sido por culpa de la... Me cago en la leche Espérate Aquí si hago Spawn aquí Claro, no, no, no A ver Voy a mirar otra vez Por si acaso Es que No se ve nada Pero nada, nada O sea, es asqueroso Sin un Pokémon de agua Para montar Es que mira Veo otra vez la sombra La misma sombra En el mismo sitio Nada, ¿no? Aquí no se ve nada Ya podía hacer Spawn Suicun También, ¿eh? O sea Yo no me quejaría Cuanto más arriba Se ve igual Nada, no veo nada ¿Vosotros veis algo? Que aunque lo veáis Ya va a ser tarde para mí Realmente ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga, legendarios En Deep Ocean! ¿Queréis alguno más? Apuntarlo, ¿eh? Apuntaros a la cola Que parece que hay cola Para salir ¡Madre mía! ¿Pero dónde están? ¿Y por qué no veo ninguno? ¡Vamos! Le he hecho uno de estos Podría ser Podría ser kiogre Pero es que si no lo veo No puedo hacer nada Es que Si ha salido pequeño ¿Qué hacemos? Si ha sido un kiogre pequeño No lo veo ni de coña Otra vez En el mismo sitio Veo la misma sombra De antes Nada, no veo nada, ¿eh? Estoy perdiendo el tiempo Me cago en la leche Si tuviera... ¿Esta ahí? Lo veo Ahora sí Ahora sí que lo estoy viendo Y ese es de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora no veo nada Porque estoy en el fondo marino Pero está aquí Le veo ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¿Ha hecho acuaro? ¿Ha dicho que ha hecho acuaro? Sí Tiene acuaro Tócate las narices Me vas a tocar las narices Con el acuaro Es que Lo estoy viendo venir Cara, asusto Ah Asusto Wow Mmm Pues lanzamos Ya empezamos No a... ¡Ay! Tenía que haber cambiado Zangos Me cago en la leche Que te han dado Tenía que haber cambiado A Zangos Si no hubiera perdido Ni un turno Macho ¿Por qué cometo tantos errores? ¿Y por qué se ha despertado ya? Solo hubiera tenido La esta para uno Así que tampoco Ahora sí Lo he hecho bien Hostia Zangos creo que va a morir Del próximo ataque Así que más le vale que atraparlo Vamos 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 que me cago en la leche Encima Se ha vuelto a despertar Pero qué narices Pasa Pero cómo es posible Cómo es posible Que se despierte tan rápido Estoy flipando Estoy flipando totalmente Vamos ultra Vamos la 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 ultra Vamos Pero no Bueno Por lo menos sigue durmiendo Venga por favor Por favor Pero por qué me haces esto Mira sin dormirte Es que me vas a matar A Zangos Ahora Joder Digo Me ha cambiado Porque está haciendo aquaro Todo el rato No entiendo Como me haces a Zangos Ahora me cago en 10 Vale Balsa tortazo Sigue durmiendo Ultra Ball Por favor Atrápate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dios ¿Por qué no te despiertas? Digo ¿Por qué te despiertas? ¿Quiere dejar de hacer aquaro? Bueno Si deja de hacer aquaro Va a hacer hidropulso Y me va a matar Vamos a probar con una turno Vamos turno 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 No 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 Tan difícil es atrapar aquí Obre macho Pero si atrapo yo un montón de legendarios Además puede que sea ahora mismo mi Mi Pokémon de agua Si lo atrapo, claro Que vaya a sacar en vez de alapras Para nada, os digo Eh, ya le he hecho el bostezo Y se fue a dormir Venga, por favor Atrata que hoy Vamos Vamos Joder Pero Y se despierta otra vez Me la ha matado Bueno Ya no lo puedo atrapar Ya está hecho Ya está todo el pescado vendido Y otro Deposión Otro en Deposión Venga Tres seguidos Tres seguidos En Deposión Nada Esto está muy bien Es que da igual lo que haga Ahora va a hacer Hidropulso Ah, pues no Mira Me vas a dejar hacer un falso tortazo El último, ¿verdad? Ya sabía yo Ya sabía yo Te vas a quedar sin pepes Y le he hecho una ultra Hay que echarle turno 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 No, no, no Es que Si me dejas de vacilar A lo mejor A lo mejor Digo algo A lo mejor Solo a lo mejor Bueno Bueno, claro Es que ahora Hidropulso Y eso Me va a reventar Se ha subido un montón El ataque especial Vale Pues ya está Está todo el pescado vendido Chicos Está todo el pescado vendido Ya Y nunca mejor dicho Bueno, encima Si me baja ya la defensa Apaga y vámonos Eh Nada Me he quedado otra vez Sin Kyogre Me he quedado otra vez Sin Kyogre Yo flipo No puede ser tan difícil De atrapar Cuando está dormido Y a uno de vida No puede serlo No puede ser tan difícil Joder, macho Joder, macho ¿Quieres atraparte Ya De una vez Por favor Atrápate Déjate tonterías Ya Déjate tonterías Me tiras hasta las narices Macho Menos mal Que no me he matado Un ataque ¿Cómo se va a atrapar? Pues no se va a atrapar Evidentemente ¿Cómo se va a atrapar así? Imposible Con la vida verde Y ahora Y antes hasta dormido Y a uno de vida Si se atrapa así Venga, hombre Para soltarle Pues para Pero Maltratarlo Física y psicológicamente Pero tronco Por favor Y si lo ataco Si me lo cargo Me da igual No me lo voy a cargar Evidentemente Mira Está un poquito mejor Venga Atrápate Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Uuuh! ¡Sí! Me estoy ahogando ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sí que señor! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Sí señor! Lo que ha costado Atraparlo Pero ha merecido Totalmente la pena ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Míralo! Mira que ogre ¡Sí señor! ¡Es enorme! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ponerlo ¿Dónde la tercera? ¡Vamos! Le voy a quitar el... ¡Uy! Mierda Digo, le voy a quitar el sitio eléctrique Pues no, se le quita la plusle ¡Toma! ¡A ver si! Ya un poquito más tranquilo Eléctrique Está evolucionando ¡Olé! Pues otro más nuevo Vamos ya Yo ya con Kyogre Y con Lotat Estoy servido Aunque no haya podido evolucionarlo Ya lo evolucionaré mañana Por si acaso Yo que sé Lo he estado haciendo mal O algo Aunque Yo que sé Yo que sé A mí no me suena de nada Todo el mundo Sabe que es con piedra agua Y bueno Ya tenemos a Manectric Otro más que podemos tachar ¡Uy! El repartir es mío Por favor, señor Vale ¿Y a quién vamos a subir ahora? ¿A quién subimos? Pues tenemos, por ejemplo Para subir a... Gulpin Gulpin Lo tenemos para subir Pues nada Yo a ello Yo voy a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!